Colombia es un país donde pasan cosas muy bizarras y hoy comentaremos sobre una que rebasa los límites de la realidad esto sucede en un callejón de la ciudad de Cali ahí entre la basura cuando los vecinos van caminando especialmente de noche les llama la atención que hay un bote de basura muy grande como de más de 2 metros 50 centímetros de ancho y de largo casi los 3 metros y de él vienen sonidos extraños como de personas gritando y pidiendo ayuda es por eso que mucha gente se va corriendo rápidamente de ahí mientras se escucha que hay algo grande en su interior un día un ciudadano que se quedó más de lo debido se quedó allí de mirón y lo que observó lo perturbó para siempre pues dice haber visto un brazo con una mano y éste le hacía señas moviendo sus palmas como si estuviera intentando decirle algo es por eso que desde entonces nadie intenta pasar por ese basurero pues esta situación genera un gran pánico pero por otro lado tenemos los casos de camiones y automóviles que son atacados por la mano ya que varios conductores han sido sacados por la mano y llevados quizás al gran basurero para allí ser comidos es por eso que nunca se recomienda pasar en automóvil cerca del basurero porque podría ser la próxima víctima nadie sabe lo que hay adentro del basurero bueno si la mano pero también hay especulaciones que sostienen que adentro hay una puerta subterránea en forma de alcantarilla que es la puerta a otro mundo ya que algunos sacerdotes opinan que en los años 40 unos satanistas abrieron un portal mediante un sacrificio ritualístico para atraer a la mano putrefacta ahora dime tú te atreverías a descubrir lo que hay adentro de ese basurero o prefieres quedarte con las ganas